2-7 ahorita, esperemos que lleguemos a unos 25 y hago batalla, muchas conectes que quiero hacer una batalla con la Yanti y me apoyan, hola saludos saludos la plaga no está ahorita, no está en la sede saludos hasta San Francisco, se le fue la señal a Pati Lucy tengo dos niños saludos Melissa no, es que Draco me escribió pero le digo yo que aquí estoy en vivo que me sigue aquí se te traba por rato Pati quizá es el wifi a usted y vas a venir mañana sí pues sí quería ir a dos quería ir a trabajar pero es mentira la niña la niña no me deja hacer nada sí, es que cuando está enfermita es bien difícil sí, es mentira, aunque yo vaya de abajo pero no me va a dejar hacer nada, ni a mi mami va a dejar hacer nada saludos hasta Canadá sí, 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 se le hizo una celebración pero después lo vamos a subir a YouTube sí sobra de sobra de si le hago caso yo más loca yo que mi tía Lidia mi tía Lidia me tiró, yo la vi en el en vivo, allá en la presa hola mi sí, un ratito me conecté porque los niños ya se querían venir por acá tenía frío por eso me vine allá andan jugando ahorita comparto mucho bien bonito feliz andan los bichitos a mí me falta estar ahí en el día viera qué pasa aquí solo para elante me siento desesperada me siento vamos a ver allá anda y ya vino tarde como a las dos de la tarde creo pues no porque vino aquí David fue allá con los muchachos y vino aquí como a las tres y media y me dijo que no habían venido ustedes muchas gracias Olivia que si vamos a hacer batallas y la gente está esperando pati ah conéctense pero si me apoyan porque yo tengo si no la gente me va a dejar un solo en el borde no a mí no me tiran jaja pagamos una una pues así así solo para que acumule conmigo acéptela ay es que yo no sé como vaya ya vamos a ver fue la para que acumule la gracias por estar en la batalla la la yansi está con todo vamos con el tac está bien cómo es que es mi mami cómo es que es mi mami tac 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 a la ajá igual el el guchito estaba conectado ayer con los hipotes y decía mándenme una ballena mándenme una cabra una gallina gracias stefani muchas gracias yo solo veo que pasa volando la pelota por aquí ay marjorie cuánto lo siento hola una flosita no le di gracias gracias esmeralda por compartir el en vivo gracias gracias vamos muchas gracias estuvo bonito yansi gracias jonathan hernández hola no te escuché que me bonito le digo si estuvo bien bonito estuvo bonito le gustó le gustó a jonathan la sorpresa y como hicieron y como hicieron pues lo que nos ayudó es que estaba conectado en tiktok pero el problema fue que se fue la luz entonces cuando se fue la luz se fue el internet y él ya iba a que no hiciera la plaga y en eso llegaron los hipotes y le vendaron los ojos amarrados lo echaron al carro saluditos albita hola bendiciones saludos por aquí la esperamos gracias gracias pobrecito le digo yo le pongo como a las como a Rosy prácticamente casi que no duerme y le pongo como a las 4 y algo eran en los juniors quizás lo pongo a subir saludos ajá le digo yo para le pongo el mensaje feliz cumpleaños para el tío más guapo y me pone la carita de los ojos lavado le digo yo si de verdad no te estoy mintiendo gracias buenas tardes lauris ni sabía yo que tenía hasta ahorita estoy viendo que tengo ese wish como ya no me he conectado la americana me quito de un solo semana creo mi amor mi amor ¿quién te quitó la wings? pueda la mexicana me la quitó pero después se la volví a quitar su querido su camarón me ayudó el lunes sí roger usted me la hizo hola yasmín saluditos hola 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 roxy muchas gracias saludos tomás gracias ruby margarita bendiciones saludos anthony guarda mucha ya si estaba viendo el en vivo de la astri y la van a operar del ojo dice ¿y qué tiene en el ojo? ¿qué le pasó en el ojo? el otro día escuché que le dolía fui a darle pecho a la niña ajá le duele dice en dos semanas la van a operar saludos en dos semanas me dijo y las niñas están en vacaciones ahora ya lo está cubriendo no creo ojo junio por allá anda el viejo chele jugando gracias gracias muchas gracias gracias stefani roger el win gonzález jonathan hernández ana ale mirna 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 la michelle no dígate aquí me vino a tirar anle salinas no si ella sí es aquí me vino a tirar en nadie mi jajaja susana dicen jansen dicen que algún día la salieron a conocer hola junio ah por aquí lo esperamos gracias vos sos el árbitro mire mire junio ahora ya anda de árbitro si le tiré un beso si no yo no te voy a ir a la anda a poner tarjetas amarillas allá se te está pasando la falta bichito estás viendo el partido ya como anda gustavista ya le van a tirando agua a los jugadores para que se refresquen ah ya la voy a ir a ver ah mira mira no le digo vamos gustavito que es que gustavito mete un gol ese gustavo está creciendo hola gustavo hola tía hola mi amor bello como estás hola como estás bien mañana saludo conejo hasta américa que mañana todo de nuevo ok va a ir a jugar dice saludo Juan va a jugar mi amor dice Tomás como 6 años los mía wow es de los inicios del canal mira ya va con todo y vos no vas a jugar David 7 años para el patrocinador solo andas de árbitro solo andas de árbitro ya se cantó ya se cantó David allá va que bueno para el fútbol vamos gustavito estaba yo le envío tú yo le digo a una y te pregunté qué tenía qué pasaba yo no me había podido comunicar con ninguna de ustedes dos porque la niña sí la he tenido bien mal incluso no está yendo a trabajar Mirna fíjese que no sé todavía si va a haber en vivo en YouTube no le pregunté a Jonathan tal vez sí va a ser en vivo mañana mejor que haga yo creo que sí hola Luna mañana voy a llegar yo primero Dios me dice MOP MOP me dicen todos me dicen MOP sí me están preguntando si me dice mamá yo le digo que los los cuatro niños me dicen MOP sí ahí anda un gran la verdad que es bien bonito lo que hizo ya no está ahí verdad ya miren cuánto cuánto niños bonito hay bastante niños las delicias vamos Gustavito mete el gol con con cuatro 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 personas hay cuatro personas dónde están ya tengo quiero ver ahí ahí anda ahí anda la Erika con la no 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 todavía todavía no mira la Michelle me está tirando a mí gracias Michelle me tiró tres rocitas esperate traicionera Michelle anda a robar rocitas ahí donde Jonathan del cofre me la traje para acá un sombrero vamos muchas gracias me han llegado mis conquistas me han llegado mis muchas gracias todos son mis amigos gracias quizás orante muchas gracias por las felicitaciones para el camarón ya usted va a apoyar Jonathan tiene que tirarme para que gane pues no sé porque a veces dicen que no se puede así entre la familia yo más horquitas le voy a ir a tirar si yo soy del team más sota yo no puedo no puedo ya intenté no puedo cuela ni me fijaba en el puntaje esa ya me dobló para para poner un filtro ya te ok yo no se lo doy muchas gracias roger enri arevalo que 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 apoyen yo feliz yansi haga una batalla con june es que fíjate que ahorita está en batalla él ana sí mire ya tiene duil ya tiene duil el camarón me voy a salir ya porque solo 16% tengo de carga se me va a morir el teléfono ok vaya entonces nos quedamos ya comenzó a llorar Rosita ah mira te dejó hacer la batalla no sé de esto le estoy dando hola Rosita mira y las dos andamos de verde hola proteína saluditos maría hola maría sí hola que mañana puedan venir nos vemos mañana entonces y muchas gracias a todos los que me estuvieron ahí que pasen una feliz tarde y si pueden llegar a apoyar a don Johnny ahí con el tap tap va a ser muy importante para que él sienta nuestro apoyo en el día de su cumpleaños adiós adiós i no me no 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 ¡Suscríbete!